Hoy el capítulo de Laburamos tiene que ver con un lugar afamado y de mucho trabajo en San Luis. Vinimos a visitar a la gente de La Gaviota con más de 50 años en la especialidad de la gastronomía. ¿Quién nos va a recibir? Ana Bati, que va a ser la anfitriona y nos muestra el gran trabajo. Hoy llegamos a un lugar obligado, no solamente para los viajeros, sino para la gente de San Luis. Un lugar tradicional que comenzó hace 50 y tantos años y hoy sigue tan fortalecido como en aquel momento, que es el restaurante La Gaviota. De Don Alfio Bati hasta sus hijos que hoy siguen manejando el negocio, sus nietos también. Estamos con Ana, hija de Don Alfio, hoy un poco quien tutela todo esto. ¿Cómo le va, Ana? Gracias por recibirnos en su lugar de trabajo. No, muchas gracias a ustedes por tenernos presentes y ¿qué puedo decirles? Muchas gracias por venir. Bueno, acá nosotros en este segmento valoramos el trabajo. ¿Cuántos años desarrollando este servicio gastronómico de mucha gente que viene acostumbradamente a almorzar o cenar? Y bueno, ahora en julio, si Dios quiere, La Gaviota va a cumplir 54 años de mucho sacrificio y trabajo, sí. Bueno, y aparte, esto generando trabajo para mucha gente, no solamente que está en la cocina, los que están en la parrilla, los pozos también que atienden a la gente. Sí, estoy con mis tres hijos, con mi esposo y bueno, y con mis empleados. Y también con mi cuñado que está en la parrilla, que es hermano de mi marido. Claro. ¿Usted cómo comienza en esta actividad? ¿Acompañando a su papá? Claro. Nosotros cuando mi padre abrió el comedor que lo inauguró el 19 de julio de 1970, éramos yo, mi papá y mi mamá y una hermana que falleció la segunda. Y con ello abrimos el comedor. Mi mamá era la cocinera, yo era moza y mi papá trabajaba en Vialidad Provincial. Y así empezamos los cuatro a trabajar, hasta después que empezamos a buscar empleados porque ya no dábamos basta. Y así buscamos empleados, cocinera y todo, pero yo siempre me quedé a la par de ellos. ¿Y cuál era su rol en aquel momento? Yo primero, la primera moza que tuvo la gaviota fui yo. De moza me fui a la cocina y acá quedé adentro de la cocina. ¿Cuánto tiempo hace que ya usted agarró el mando de la situación? Y de que falleció mi padre en el 98. A partir de ese momento, Ana se hace cargo del restaurante. Sí. ¿Y cómo es el trato suyo con los empleados, por ejemplo? No, para mí los tengo bien. Yo a los empleados lo único que les exijo es la limpieza y que me cuiden la cocina. Es lo único que les pido. Que me tengan impecable la cocina y que me cuiden la cocina. Nada más. Y que me larguen bien la comida, que no vaya a estar fría, que no vaya a estar cruda y todo eso. Ana, ¿usted hoy supervisa o también mete mano en cada una de las cosas? No, yo vengo a trabajar acá. Ahora no puedo trabajar porque tengo esta rodilla que me la operé hace poco. Pero si no, yo trabajo acá junto con los empleados, a la par. Trabajamos todo igual acá. Mi padre siempre me dijo, voy a llevar el comedor como yo te lo dejo, que siempre te va a ir bien. Y un plato de comida nunca te va a faltar, hija, me dijo. Son momentos difíciles, pero bueno, hay que continuar, ¿no? Esta es la única manera de levantar el país, trabajando. Y sí, no nos queda otra. Por eso hay que cuidar mucho el trabajo. Y creando fuentes laborales, porque veo acá chicos jóvenes y no tan jóvenes que trabajan permanentemente. Sí, y hace muchos años. Y la gente que viene habitualmente a La Gaviota, ¿trae el recuerdo de aquellos años? Porque hay gente de muchos años que viene no solamente a almorzar o a cenar. Sí, me dicen. Ah, yo me acuerdo cuando venía con mi papá, yo me acuerdo cuando venía con mi mamá, Don Alfio. Sí, sí, se acuerdan mucho de La Gaviota. Más de 50 años. Sí, y La Gaviota va a durar por siempre. Acordate lo que te digo. O sea que esto no tiene tope. No, no va a morir nunca La Gaviota. La Gaviota va a seguir, va a seguir. Y va a cumplir los 54 y los 55 y vamos a llegar a los 60. Ana, gracias por recibirnos en este lugar maravilloso. Vemos mucha pulcritud y eso le da tranquilidad a la gente que consume sus productos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Se los agradezco.